A Toño Mauri le llueven críticas en los medios y por parte de sus fanáticos acerca de cómo verdaderamente él encontró una nueva oportunidad para seguir viviendo. ¿Acaso utilizó dinero? ¿Acaso utilizó influencias? Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Clouds app para que te enteres de todos los detalles. Luego de 8 meses de estar hospitalizado, Toño Mauri hace apenas una semana salió del hospital renovado y con muchas ganas de continuar viviendo. Toño Mauri pasó una de las etapas más delicadas de su vida al enterarse que sus dos pulmones habían dejado de funcionar. De hecho, pues él cae en un estado de coma en el momento que se despiertan y le dijeron que la única solución para que él pudiera disfrutar de la vida y disfrutar de su familia era encontrar a unos donantes de no uno sino dos pulmones. Es una situación bastante difícil. En una de las entrevistas que hizo Toño Mauri, pues él nos revelaría un milagro de Dios diciendo que él justamente dos días después de que le dan esta noticia él encuentra a un donante. Sin embargo, en el momento que él hace, pues esta exclusiva da estos comentarios, toda la fanaticada comenzó a decir que eso la verdad no se valía porque Toño Mauri habría utilizado sus influencias tanto del mundo del espectáculo como de la política y muchos amigos para quitarle la vida a otra persona que estaba en espera y simplemente que se la dieran a él. Sin embargo, Toño Mauri se defiende ante tales acusaciones diciendo lo siguiente No es un tema que yo puedo cubrir o conozco a fulanito, eso no. Aquí en Estados Unidos no funciona de esa manera, pero no llegué aquí con ninguna recomendación ni ninguna carta. Simplemente llegué con un paciente más y es importante porque siempre hemos tenido un seguro como cualquier otra persona. De hecho, pues el mismísimo Toño Mauri en múltiples ocasiones nos dijo que él se las vio color de hormiga en más de una ocasión. En la espera quizás no fue muy difícil, pero todo lo que él tuvo que atravesar desde el día 1 donde salió positivo hasta que cayó en coma y también hasta el punto de que él tuvo que ser trasladado en un helicóptero hacia otro hospital para poder salvarle la vida. Él nos comenta y nos asegura que él no tuvo ningún trato exclusivo, que de hecho fue tal cual como cualquier otra persona. Se me trató como cualquier otro paciente que requiere de este servicio. De hecho, aquí no saben quién soy ni dónde vengo. Aquí simplemente entras a un lugar con gente que está todo el tiempo entregada a los enfermos. Recordemos que Toño Mauri, amigos, no vivió pues esta enfermedad en Ciudad de México ni sus alrededores. Toño Mauri vivió todos estos momentos difíciles en los Estados Unidos. A pesar de que Toño Mauri es un histrión bastante reconocido a nivel internacional, pues no llega hasta ese punto como para que en Estados Unidos sean tan amables de donarle dos pulmones. Una de las cosas que nos dice Toño Mauri es que él está eternamente agradecidos con las personas que hicieron una labor tan importante como esta de regalar vida a través de su cuerpo y que él quisiera conocer a los familiares de estas personas, pero que desafortunadamente es imposible. Toño Mauri está eternamente agradecido con estas personas que decidieron firmar un papel y ser donante. Es bastante importante tomar una decisión como esa estando en vida para ver florecer a personas como Toño Mauri nuevamente, quien a raíz de una crisis sanitaria mundial tuvo que pasar uno de los obstáculos más grandes y sobre todo pues aferrarse a la vida. Una de las cosas que nos comenta Toño Mauri es que cada segundo que él vivía, pues siempre se preguntaba si sería el último. Me encontré con la realidad. Me hizo pensar que cada día era el último durante ocho meses. Me di cuenta que esta enfermedad no tiene selección. Le da a cualquier persona y en este caso al que le dio más fuerte fue a mí. En el momento que él se enferma, se enfermaron todos los miembros de su familia y únicamente fue él el que jamás se recuperó. Amigos, es bien importante cuidarnos en momentos como estos. Me gustaría saber qué hacen ustedes y qué opinan acerca de este tema aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Flows.